Un avance del 11% en el tramo 5 del proyecto integral Cristo Rey se alcanza gracias al trabajo constante de 90 personas en cuatro frentes de obra, que le dan celeridad a este parque para la vida que construye la administración del médico Jorge Iván Ospina. Tenemos un avance del 11% ejecutado y tenemos en obra, laborando 70 personas y en taller de estructura metálica aproximadamente 20 personas. Este es un proyecto muy bello, muy hermoso, el cual incluye tres edificaciones, incluye pasarelas y unos espacios muy agradables para transitar de la comunidad. Los trabajos no descuiden la prevención a este monumento de Cristo Rey, tan querido por los caleños, por ello le fue instalada una estructura metálica de prevención. Simplemente es una protección en el momento que iniciemos con la cimentación para no ir a tener algún problema de asentamiento que pudiese tener la estructura del Cristo. El avance fue constatado en Comité Técnico de Obra que realiza la Alcaldía de Cali dentro de su estrategia de seguimiento y supervisión. La ciudadanía podrá asistir a unas edificaciones que cumplen con toda la normatividad. Tenemos unos auditorios, tenemos unos puntos o módulos de venta, tendríamos un espacio de tomar fotos selfies, tendríamos unos corredores muy amplios para que la gente pueda disfrutar de la parte ambiental. Con el proyecto integral Cristo Rey, Cali aumenta su oferta turística, ofreciendo a propios y visitantes un espacio para disfrutar en familia de la mejor vista de la ciudad.